Nos trae el mismo discurso y nos trae gente de afuera que nos dice, en un spot ahí nos dicen ahora, hay que legalizar. Y si ustedes ven ese spot, está firmado por una ONG, Regulación Responsable, y si van a averiguar a la Regulación Responsable quién le paga la campaña, que cuesta la fortuna, porque es horario central en la televisión, se la paga una ONG de Estados Unidos. Y cuando van a averiguar quién es el que está detrás de esa ONG, que la hizo, que la financia, es un señor que se llama Soros, George Soros, un especulador internacional que hizo caer al Banco de Inglaterra, entre otras cosas. Y es uno de los accionistas de Monsanto. ¿Saben lo que hace Monsanto? Planta. Planta soja, planta una cantidad de cosas, una rara coincidencia. Yo me pregunto si los colorados hubiéramos hecho esto, ¿qué pasaba? ¿Qué hubiera pasado? Pero acepto que es un tema, en especial para los jóvenes, un tema polémico. Pero de lo que no hay polémica, y se lo digo claro, digan, en ese instante preciso que está la duda, digan, no, yo no, paso. Es un instante. Yo no me voy a hacer una negra, también me pasó a los 19 años. Era bastante grandecito. Me pasó eso. No estaba en el Uruguay, estaba en el África. Y un amigo mío nos invitó a salir con unas chiquilinas, y salimos. Y fuimos primero a una discoteca, y después fuimos a la casa de ellas. Esas cosas que... Y en ese instante sacaron el cigarrillo. Mi amigo ni dudó. No voy a decir el nombre. Y yo en ese momento dije, hacemos deporte. Y el deporte de la roga no te permite. Y en ese momento, suerte que haces deporte. Y le estropeé la fiesta a mi amigo y a la chica. Y mi amigo todavía piensa, yo soy un mago. Yo pienso que el agua es él. Gracias.